Dos figuras de acción, Obi-Wan y Darth Vader, de 9 y medio centímetros, es un gran regalo para coleccionistas, diseño y articulación de alta calidad, altamente articuladas con extremidades totalmente posadas, los fans pueden exhibir en sus colecciones esta figura, la cual cuenta con un diseño fiel a la serie, múltiples puntos de articulación y una capa de tela, además accesorios inspirados en la serie. Las figuras incluidas vienen con un total de 13 accesorios para que puedas recrear las épicas escenas de la serie, crea tus propias tropas para armar tu propia colección. ¡Suscríbete al canal! Este casa estelar cuenta con una decoración y detalles realistas, e incluye una figura del Mandalorian, totalmente articulada. Incluye cuatro minifiguras de la tripulación clásica, Han Solo, Chewbacca, Princesa Lea y Trip. Incluye también tres figuras de la tripulación de los episodios 7 y 8, Han Solo Mayor, Rey y Finn. Cabeza y patas articuladas, cañones con acción de retroceso realista. Cabeza, espacio, hasta para 40 minifiguras Lego. Un modelo de Arturito coleccionable de primera calidad para construir y excederla. es la central retráctil, cabeza giratoria y muchos más detalles que le dan gran realismo. Esta figura de 15 centímetros, la cual cuenta con diseño premium, múltiples puntos de articulación y capa hecha, materiales blandos, con zoom neumático, sable de luz y dos manos alternativas, para efectos luminosos, y la coloques en poses dramáticas. Articulaciones y diseño premium, los coleccionistas y fans de Star Wars podrán exhibir en sus colecciones y esta figura de 15 centímetros, la cual cuenta con diseño premium y múltiples puntos de articulación. Viene con dos accesorios y sport. tirados en triple cero y son una gran adición a tu colección guerrera intimidante y tirador experta ha dejado sus días de disciplina militar atrás para convertirse en mercenario y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.